Pelota que se tira afuera, pelota que se pierde afuera, señoras y señores, es tiro de esquina, rincón zurdo de la cancha que va a ser efectivo Paraguay. Diez minutos de juego de este primer tiempo por ahora y solamente por ahora están 0 a 0. Acomodi va a ser el centro Richard Sánchez, rincón zurdo, pierna diestra del choteador, sobra el segundo paro Carlos González. Allá va buscando la pelota, bien al área, cabezazo, la saca de la niña, gol. ¡Gol! Gol de Paraguay, gol de Paraguay, Gustavo Gómez, el zaguero. Fueron todos por arriba, la sacó en la línea abajo, Galese esforzándose, despejó hacia el medio porque otra no le quedaba y encontró al zaguero Gustavo Gómez para concretar el gol. A los diez minutos de juego del primer tiempo gana Paraguay 1 a 0, quería más. Ganó bien en el área primero, un cabezazo abajo, el arquero reaccionó, no llegó el defensa y prácticamente sobre la línea, Gómez introduce el balón. Era más Paraguay, había tenido ya dos desbordes por afuera, era superior en el principio del partido sobre Perú. Ganan bien los guaraníes. Larga la pelota, bien ahora para que detenga Carlos González. González se va fuera del balón, es lateral que va a ser la selección peruana por punta izquierda por parte de Miguel Trauco. Trauco con la pelota, la juega larga, profunda, buscando a Cristian Cuevas. Cuevas que pierde Barona, recupera a Richard Sánchez, Sánchez con la pelota va dejando en sola media hora para Arzamendía, que toca por punta derecha para Romero. Romero con el Barona, juega para que domine Arzamendía, centro que viene al área, peligro, qué linda jugada. Le quedó trasera Lucena, le quedó trasera la pelota cuando triangulaba en velocidad. Allá viene larga por la derecha, replegado en campo propio, recoge la pelota en la padula, la lleva a campo ajeno, engancha hasta en el área, picó, levantó la cabeza, juegue muchachos. Ahí va de primera para Tapia, Tapia que abre para Carrillo. Carrillo con el balón, rincón derecho de la cancha, 20 minutos, 1 a 0, Paraguay. Enganchó Carrillo, me gustó, centro puede venir, tiró. ¡Gol! De Perú, Gianluca en la padula, buena jugada de Carrillo. Amaga para un lado y para otro, baila arriba de la pelota. Le hizo un malambo al malón, enganchó por la derecha y la cruza al área. Y a los 20 minutos de juego de este primer tiempo, aparece Gianluca en la padula y pone el 1 a 1. Un anticipo ofensivo al centro delantero, la padula que se pone por delante de su marcador y lo anticipa. Gran mérito del centro delantero tras gran jugada de Carrillo. Que le hace para un lado y para el otro. Fue el primer ataque frontal de Perú y que consiguió un premio importante para empatar el partido. Allá va la pelota para la padula, me gusta, puede estar, está en el área, le pegó, le pegó, le pegó, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la padula! La pelota la quedó Sobona, ¡ay qué regalo le dieron! En el vacío, quedaron todos plantados en línea. Y la pelota a los 40 minutos se filtró entre las aspiraciones de marca de Paraguay y le quedó en el vacío a Gianluca en la padula con una jugada preciosista que arranca con una rabona de André Carrillo y termina colocándose entre línea por Cueva y la padula. Solo en el área, la cruza por debajo del cuerpo de Silva y a los 40 minutos de juego de este primer tiempo, pone el 2 a 1. ¡No! Tanto fue Paraguay que dejó el cachón, la padula lo aprovechó. La secuencia de errores de la defensa paraguaya es evidente. Hay una falta con Carrillo, contra Carrillo. Cuando le cometen la falta, dan un respiro los defensas de Paraguay pensando que el partido se detenía en esa jugada. Ostohich deja correr la pelota y la padula aprovecha ese instante para meterse y filtrarse, habilitado entre los dos centrales. El arquero había quedado contra el palo, dejando libre todo el arco. Una definición exquisita que ahora va a chequear el VAR. Penotas por el costado derecho del campo de juego. Tiro de esquina, ¿qué va a hacer? La selecciona, la selección guaraní. Rincón diestro de la cancha, pierna diestra del choteador Richard Sánchez que tiene un fierro en la pierna. Toma carrera para pegar al arco, se muestra Carlos González. Ojo al centro, cabeceo González, rebotó, peligro, puede estar el empate. Tiro de Paraguay, Junior Osmar Alonso. Y la pelota sobró por el costado zurdo y le quedó a la pierna a la izquierda del futbolista Zaguero que se fue empatriada al arco y le pegó un bombazo bárbaro. Pero bárbaro el bombazo arriba para dejar sin asunto al golero Garese. A los nueve minutos empata Paraguay con un hombre de menos. A pura gana, a pura fuerza, están dos a dos. Otra vez por arriba, otra vez ganó todo Paraguay arriba. El arquero fue con los brazos abiertos y el bombazo de Alonso adentro del arco. Un premio tremendo a Paraguay que con un hombre de menos empata el partido. Desde el arranque del segundo tiempo se había plantado en campo rival con la rebeldía paraguaya. Empató en un muy buen partido. La pelota va quedando por punta derecha, tiró el balón que va dominando en dos tiempos Perú. La toca de primera Carrillo, Carrillo que engancha hacia adentro. Toca para aquí, para escuchar, ojo, jugó de primera hacia adelante ahora para Yotun, tira el arco, gol, 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 de Perú. Víctor Yosimán, Yotun, le pegó la pelota y ligó en el rebote. Que decirlo también, el golero iba para un lado y el tiro de Yotun para el otro. Lo rebota en un futbolista paraguayo en rojas y se mete en el arco a los 35 minutos de juego del segundo tiempo. Cuando se liga, se liga y cuando se pesca y ahí se saca. Yotun y el rebote en rojas. Paraguay cae 3 a 2, gol de Perú. El tercero, Yotun. La mala suerte recae sobre el área paraguaya que había luchado por el partido. El remate de Yotun se pega en la panza del número 2 de la selección. Guaraní descoloca totalmente al arquero que queda sin reacción. Se pone 3 a 2 el partido en favor de Perú. Allá viene el centro, pelota al área, saltó, buscó por arriba Alonso, rebotó. Y saca la pelota, las apuradas, como puede ahora Perú. Bombazo largo, tirado para adelante para que corra como loco la padula. Allá va solo la padula. Saca la pelota Silva. Pocos cambios ha hecho Perú, hay que decirlo. Conforme con su estándar de juego. Allá viene el centro, pelota al área, rebotó, puede venir, tiró. Ahí está en el área, puede estar. Gol. Gol. Gol de Paraguay. Para mí Ábalos, para mí Ábalos en el área, es que no lo podés dejar. El 9 que pedíamos, un hombre de área hay que tener. Estamos en zona de número 9. Estamos en zona de gente con olfato a gol. Y al minuto 44, en una pelota que sale del propio campo de Paraguay, que la van a pelear y peinan, la coloca Ábalos. Y a los 44, empata el partido a puro huevo Paraguay. Cómo no, pero imagínense ustedes que una pelota que vino de 30 metros por arriba de frente a toda la defensa de Perú. Y no cabecea ningún defensa de Perú. Le anticipa un paraguayo y eso se transforma en una jugada de ataque, revolviendo al medio, reboteando Ábalos en su salsa. El delantero de Argentino Juniors recogió el rebote que le quedó regaladito con el arco de frente. Está bien, lo merecía Paraguay por rebeldía, por fuerza, por empeño. Fue hasta el final, le dije, la puerta no estaba cerrada. Perú no tenía ganado el partido. Informa con Faro. Señoras y señores, me parece que el árbitro ha finiquitado el encuentro. Quedó como perro que volteó la olla, Augusto Giche. Pitó y quedó mirando para los costados a ver quién le venía a decir algo. Todos fueron a saludarse porque ahora el partido pasa por otro lugar. El partido se define en penales, Faría. Gómez a los 10, a los 20 la padula. A los 40 la padula en el primer tiempo cerraban 2 a 1 para Perú. A la vuelta Alonso lo empata para la selección paraguaya. Yotum lo estiró para Perú tras rebote en roja. Y al cierre del partido, en emotivo empate Ábalos. 3 a 3, Faría. Sí, pasó por varios aspectos el partido. Un dominio de Paraguay en el arranque que se vio sorprendido por dos tocadas verticales de Perú que lo dio vuelta. Una jugada desnivelante en el partido porque la expulsión de Gómez fue fundamental para que Paraguay quedara con un hombre de menos. Y todo el segundo tiempo lo sufriera teniendo que meter el doble. La falta de personalidad de Perú para llevarse el partido con un hombre de más, que era lo que debía haber hecho. Que además se encontró un gol de 3 a 2 con suerte porque la pelota rebota en un adversario y desvía al arquero. Y aún 3 a 2 en el partido se hace expulsar Carrillo en una jugada que cae por arriba del adversario. Se gana la segunda tarjeta amarilla. Se cae Perú con la expulsión de Carrillo y lo empata Paraguay sobre la hora. Un partido que atravesó por todos los sentimientos para los dos hinchas. Para los peruanos y para los paraguayos. Pero el equipo paraguayo con personalidad demostró una diferencia que es la que lo puede hacer llevarse el partido en los penales. Bueno, señores y señores, la cosa cambia ahora. Ahora es el templo del golero. La visión, la intuición, la presunción, lo que se imagina. Sobre todo la certeza del delantero, el aplomo. Ese carácter que hay que tener para enfrentarse a la pelota. Ahora el encuentro va por otro lugar. Definen Paraguay y Perú desde los 11 pasos, desde los 11 metros. Llámalo como quiera, pero será entre el golero y el que tira. Lo escucho. Detalle importante para la definición de penales. Los arqueros tienen que mantener un pie al momento de la ejecución. En caso contrario, el VAR puede actuar, puede revisar. Y el penal en ese caso se patea de nuevo. Bueno, muy bien. Con el día que tuvimos con los árbitros. No participó el VAR en todo el partido. No, no, no. Hubo cantidad de jugadas para analizar, pero ninguna... Ninguna la mira. Lo que pasa es que la expulsión de Gómez era una segunda amarilla. O sea, era una jugada de amarilla. El VAR entra, no entra. A ver si era amarilla para la Padula, que es el que lo agarra. Para mí debió analizar porque termina siendo una roja, que para mi gusto es exagerada. Después hay un penal que pide todo Paraguay, un pie en plancha. Pero la pelota impacta primero en la pelota. De todas formas, no fue revisada por el VAR y tampoco llamaron al árbitro a verla. Y después, para mí la expulsión de Carrillo hay que verla a la segunda amarilla. También es una expulsión. No es jugada de expulsión porque es jugada de amarilla. Por eso el VAR no entra. O sea, estuvimos en el borde del VAR. Pero no abrimos la puerta para entrar a tomar algo. Qué injusticia. Con lo fresco que está. Fue así, ¿no? Sí, sí, sí. Es un dato de la realidad, ¿no? Y aparte, justo en las dos quedaron los dos técnicos calientes, ¿no? Claro. Creo que cuando se saludó Berizzo con Gareca, dijo, bueno, disculpame y te disculpo. ¿No? Porque se enojaron y se habrán relajado. A mí no me gustó la interpretación de las jugadas de Ostojici. O sea, el sentido común indicaba que si él veía que la Padula lo estaba agarrando a Gómez, era obvio que no era la segunda amarilla porque por algo reacciona el jugador de Paraguay. Y también tengo que ver de vuelta la de Carrillo porque si Carrillo va corriendo y le hacen una falta que cobran a favor de Perú, pero Carrillo se cae desequilibrado y lo pisa el adversario en la caída, también hay que tener sentido común de leer la jugada. Sí, sí. Tenemos VAR teletransportación en el fútbol que todavía no hay. Claro, porque así... Ya va a venir, pero no hay. Vas corriendo con la pelota, te pegan una patada. Vos saltás para evitar la patada y cuando caes, pisás al adversario, evidentemente recibiste un golpe. Por eso digo que el sentido común hay que aplicarlo un poco más. Tengo que ver las jugadas de vuelta, pero no me gustó el arbitraje de Ostojici. Señoras y señores, va a sortear la posibilidad de arco Esteban Ostojici ante la atenta mirada de los colaboradores. Voy a apoyarme con Castillo. También ya tengo al Puma Cerveto haciendo trabajo de Calisteña acá nomás para ayudarnos con los números por si le ramos al bizcochazo. Ya están todos preparados porque se viene definición de tiro penal. Se va a definir por penal. Algo conversa y esto Hitch le explica. Mirá, muchachos, yo esa la vía, que ya tampoco. Ahora vamos a meter a penales. Va a estar pateando penales para el Perú con Paraguay. Esto de los penales que es una ruleta, mentira, ¿no? No, no, no. El que sabe sabe y el que no dice que ruleta. Si ustedes se fijan en las imágenes, un arquero estaba leyendo un papelito que le tenía el entrenador de arqueros donde evidentemente tiene estudiado a los ejecutantes adversarios. Cada vez menos es una ruleta. Depende mucho de la personalidad del que patea. Es cierto que el arquero tiene mucho menos posibilidades de ser el héroe porque el que patea tiene todo un arco a disposición. Pero la actitud, la preparación, la intuición, todas las cosas que pasan por los protagonistas de la ejecución de penales son los que terminan siendo fundamentales en el desenlace. Bueno, señoras y señores, el árbitro sigue conversando con los futbolistas. No sé qué está explicando y qué patear penales, hermano. Y creo que todos conocen el reglamento, son futbolistas profesionales. Se van a ejecutar los penales. Primero en tirar será Romero para Paraguay, si no me equivoco, ¿eh? Romero para Paraguay, Galiz en el arco. Romero para Paraguay, Galiz en el arco. En definitiva será el primer penal que se va a estar ejecutando para la definición de esta llave de cuartos de final. Estará el que gane acá pasando a jugar con el ganador entre Chile y Brasil. Relata Martín Kessman, comenta Arce Faria aquí en Universal. Transmisión manga larga. Lo acompañamos desde el mate y el café con leche hasta la cena y lo que quede en la jornada de hoy con la Copa América. Toma carrera Romero. Le va a pegar Ángel Romero. En el arco está plantado Lungo Galese. Pedro Galese, capitán de esta selección peruana, tomó carrera Romero. Ahí le va a prender cartuchos, pierna derecha. Once pasos, brazos abiertos de Galese. Apitados, toquichas. Se viene Romero, va a tirar al arco. ¡Tirol! Gol, gol de Paraguay. Romero arrancó arriba el equipo guaraní. Una muy buena ejecución Romero, un bailecito corto. Cuando llegó a la pelota se detuvo y esperó que el arquero se jugara un palo y con una clara ejecución la cambió hacia el otro lado. Muy bien ejecutado el primer penal. Todos los repuestos para Camiones, Fotón, Jogo, Jack y Donfengue están en Cregateco, Uruguay. Carlos de la Vega, metros de Ruta 5. Va a ejecutar el tiro penal la selección peruana. Va a ejecutar el tiro penal la selección peruana. A ver quién le va a pegar al balón. Cuando lo divisemos tranquilamente, creo que puede ser, me parece, el número 9. Creo que es la padula que le va a pegar al balón. Creo que es la padula. Ahí el árbitro le habla al golero, lo acomoda. Le va a pegar la padula, pierna zurda al balón. Toma carrera, el ítalo peruano. La padula, pierna zurda, viene al arco. ¡Tiro! Gol, gol, gol. Gol de la padula. Está en 1 a 1. Bueno, atento con el arquero. El arquero paraguayo encontró el lugar a donde iba la pelota, pero no había terminado de caer cuando le pasó por debajo del torso. Si le pegaban la rodilla, se quedaba, eligió bien el palo. Muy cerquita, casi, casi lo ataja. El emporio de los filtros lo tiene todo, por eso el emporio de los filtros. Es el mayor vendedor de filtros del país en Cerro Largo. 1, 2, 3, 5. Si iba a media altura la pellizcaba, iba bien rumbeado Silva. Ahí va el arco Galexse, segundo penal para Paraguay. Alonso. Segundo penal para Paraguay. Alonso a uno de los autores del gol del empate en el segundo tiempo. Segundo penal para Paraguay. Hombre que le pegó fortísimo la pelota para la definición. Otro zurdo. Ahí le va a pegar Alonso. Pito el árbitro. Tomó carrera Alonso. Pierna zurda del solteador. Puede venir. Tiro. Gol. Gol. Gol de Alonso. Buen tiro. Pierna zurda. Bien colocado al palo. Sí, señora. El palo derecho del arquero que encontró la pelota. Casi, casi. El arquero peruano eligió bien, pero fue muy contra el palo. Imposible de atajar. El golero se zambulló y quedó dolorido. Por suerte. Deuxageles por rápido alivio del dolor muscular y articular. Me han contado siempre que si la pelota da en el cachete de la red de la cara interna, no te la sacan y ven que ahí. Si no medís por lo menos tres metros y te tiraste sante, si pegan el cachete de la red. Fuerte. Llama a la técnica. Bueno, a ver quién le pega la pelota ahora. Acomoda Alonso. A ver quién le pega. Otro zurdo más. Yotum, ¿no? Yotum. Yotum, me parece. Si es zurdo, Yotum. Ahí se le va a prender cartucho a Yotum. Ahí le va a prender cartucho a Yotum. Yotum, 19 la espalda, Yotum. Ahí tomó Carrera. Otro que hizo gol. Le va a pegar de pierna zurda a Yotum. Tomó Carrera. Viene al arco. Tiró. Y se la cuchareó al golero al medio del arco. Ahí se la cuchareó al medio del arco. Yotum. Gol. Gol. Gol de Perú. Bueno, la picó Yotum. Si el arquero se quedaba parado, la atajaba. Se eligió el palo izquierdo. Y le pegó muy bien. La picó al medio del arco. No erran. 100% de efectividad. Julio, mes de padres campeones en Cotrans. Para tu papá campeón, todas las ofertas y estacionamientos gratis todos los días. Cotrans, tu cooperativa. Hay otro penal. Señoras y señores, le va a prender cartucho a Paraguay. Martínez, el otro zaguero. Martínez, lateral izquierdo. Lateral izquierdo Martínez. Otro zurdo más. Lateral izquierdo Martínez. Le va a pegar la pelota. Ahí va tomando carrera. Número 24 en la espalda. Número 24 en la espalda. Le va a prender a la pelota, me parece, Martínez. Acomoda el balón. Bien plantado Garese. Es tiro para Paraguay. Frontal a la pelota. Va a tomar carrera Martínez. Pierna zurda. Tiro al arco. Afuera. Afuera. Afuera la pelota de Martínez. Le pegó fuerte y feo. Arriba del horizontal se va el balón. Martínez. Y la pelota afuera. Le derró al arco Martínez. La tiró por arriba. Le pegó de abajo. Muy de abajo. Fuerte y abajo. Mala señal. 30 centímetros arriba del travesaño. La ventaja la puede tener Perú. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés. Vino Germán. Y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo. En tu mesa. Alta la pelota. Tomó vuelo. Agarró Rosca. Muy frontal para Zurdo. Muy frontal para Zurdo. Zurdo más medio choqueta. Le va a pegar Ormeño a la pelota. Otro Zurdo más. Ahí sobre stock de Zurdo. Vale pegarle a la pelota ahora a Ormeño. Ormeño le va a pegar al balón. Tomó carrera. Jamacó el cuerpo. Pierna zurda. Va a tirar. Silva. Silva se quedó con la pelota que la alcanza Ormeño cuando la quiso cruzar. Ormeño. Y Silva. Ganó Silva. Otro penal errado. Siguen iguales. Un Zurdo queriendo ponerla cambiada es prácticamente anunciado. Eligió muy bien el palo. El arquero se quedó con la pelota. Están iguales. Ese lateral va en coche. Sí, va en un Volkswagen. Volkswagen. Vehículo oficial de la Celeste. Bueno, ahora puede hacer la diferencia Paraguay. Van en los cambios anímicos el partido de un lado a otro. Van de la decepción a la alegría. Como la mosca. Vio que se rasca la cabeza y se frota las manos en el mismo momento. ¿Quién le va a pegar? Zamudio, ¿no? Zamudio. Ah, este le pega también. Lindo, Faría. Pero este es derecho, ¿no? Sí, derecho. Ahí tomó Carrera. Zamudio. Bueno, apareció el primer derecho para pegar la pelota. Es como dice Faría. Los zurdos son bien chuecos en el perfil para pegarle, ¿eh? Ahí toma Carrera. Zamudio, ¿eh? Lindo corte de pelo, Zamudio. Toma Carrera. Zamudio. Va acomodando el balón. Pierna diesta del shoteador. Tomó Carrera como para llegar muertos. Pierna derecha. ¡Larco! 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 Por arriba, al horizontal. Pero, muchachos. Pero, muchachos. Zamudio le pegó por arriba del palo. Ventaja para Perú. ¡Qué increíble! Le pegó de abajo a la pelota, pero además apretada al palo del arquero. Había elegido bien el arquero galese. Otra vez desperdicia a Perú que le erra al arco. Mal pateado el penal. Otra vez posibilidad para Perú. ¡Qué golazo metió ese jugador! Mete un golazo a vos también en la web. Bola up de Supermatch. El lado fácil del deporte. Le toca a Perú ahora la responsabilidad. Lo que yo veo es que en momentos de definición le está costando a los dos asumir la responsabilidad. Momento de definición. Momento de quiebre en el partido. ¿Dónde? El ejecutar y tener esta pequeña ventaja transporta la ansiedad al rival. Tapes le va a pegar. ¿Tapia me dice? Sí, señor. Tapia le va a pegar. Renato Tapia al 13. Es diestro, ¿eh? Tapia al 13. Tomó Carrera. Pierna derecha. Va a tirar. ¡Tiro! Gol de Perú Tapia. Y creo que le puso la tapia a la situación. Ventaja para Perú. Ahora depende de Perú, ¿eh? Bien pateado el penal. Ahora depende de Perú. Si el peruano que patea lo hace, ya gana Perú. Primero hay un paraguayo antes que tiene que convertir. No puede errar Paraguay. Y si lo erra, se termina el partido. Un cambio rápido el que haces cuando te llevas un Evolution, lo compras y lo llevas sin problemas. El colchón que viene con una caja. Conocelo en duciel.com.uy. Bueno, será el penal, un penal totalmente, totalmente especial para Paraguay. La ejecución de este penal, creo que Sábalo puede ser, la ejecución de este penal puede estar marcando las consideraciones del partido. Le habla Ostojichas Galeses que no le dan la menor pelota. Perú le ganó a Uruguay por penales en esta etapa en la Copa Pasada. Lo escuchó. No es Espínola, ¿no? Es Espínola, Espínola. Déjeme pispiar. Espínola, Espínola. Si usted dice el 3, Espínola. Alberto, pierna derecha del choteador. Acomoda la pelota, Espínola. Te va a tomar carrera. Pegó al arco. ¡Tiro! Gol de Paraguay, Espínola. Y bueno, ahora es el último penal de la serie, Faría. Es el momento de la verdad. Ahora depende todo de Perú. El ejecutante tiene la chance de darle triunfo. Perú le ganó a Uruguay por penales. En la Copa América de Brasil 2019. Allá en el estadio de Bahía. En el estadio Arena de Bahía. Donde quedó eliminado Uruguay con Perú. Otra vez Perú tiene su chance. Terrible posibilidad. Creo que le va a pegar. ¿Qué le pega? ¿Cueva? Cueva. Cueva le va a pegar la pelota. El número 10. Es un penal. Es un penal para no tener problema gastrointestinal. No sé si usted me entiende, amigo oyente. Es un penal. En dolor de barriga. No puede estar ahí. Acomoda la pelota, Cueva. A ver si calza los puntos el petizo Cueva. Tomó carrera. Ahí está pitando el árbitro Stojich. Lo mira Cuevas. Le va a pegar. Pierna derecha. Paso corto. Tiro al arco. Y la tapó Silva. Y la tapó Silva. Y la tapó Silva. Es un penal en donde los problemas gastrointestinales se denuncian. Le dije, le dije, la personalidad iba a ser la diferencia en el partido. La personalidad que otra vez no tuvo Perú en el penal que tenía que convertir para llevarse el resultado. Le faltó todo el partido. Personalidad Perú. Una tajada fenomenal de Silva. Figura del partido. Cereales, forrajes y raciones balanceadas. Osvaldo Rosa limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza Pasitos del Hipódromo de Maroñas. OsvaldoRosa.com. Ahora vienen los que no querían patear. Los que no se ofrecen. Los que empujan a tirar. Escucho. Ahora sí va Espino. La anterior fue Pires da Mota. Es como para una iglesia usted. Le va a pegar ahora Espino a la Pires da Mota. Espino ahora. Me hizo la del cuatro. Le dejé la billetera. Está bravo para verla. Yo le dejo la billetera. La pelota le va a prender cartucha ahora a Espino. Espino la va a pegar al balón. Ahí va. Pierna derecha. Tomó carrera. Tira bien al arco. Tiró. Galece. 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 Se queda con la pelota Galece. Cuando le prendió. Cuando le prendió cartucho a Espino. Ventaja para Perú. Ahora le toca a Perú. Parece que no lo quiere ganar Paraguay. Tuvo otra vez. Es increíble. Tres penales cerrados. Paraguay. Solo en la definición. Primer penal que ataja Galece. Todo lo hace Silva. Para darle triunfo a sus compañeros. Pero los ejecutantes erran. Otra vez chance para Perú. En esta Copa América sentite como en casa con Pascar. Juga siempre de local. Acomoda la pelota y va a hacer el tiro penal Perú. Bueno. Si la invoca, siguen. Si no la invocan, nos pegamos a la previa de Brasil con Chile. Ya hace trabajo de Calisteña todo el equipo de la 970. ¿A quién le va a prender cartucho a la lona? Trauco, ¿no? Miguel Trauco, un zurdo. Miguel Trauco. Ahí va a pegarle a la pelota. Trauco. Pierna zurda de Trauco. Ahí puede estar el yeito. Acomodó. Tomó carrera. Ni lo miró al golero. Pierna zurda. Tiro al arco. Gol de Perú Trauco. Gol de Perú Trauco. Y se va a semifinales de Copa tras ejecución de penales. Desde los 11 pasos, Miguel Trauco hizo la ventaja en un partido en todos los climas. En un partido con una enorme cantidad de goles, sensaciones y temperaturas. Pasó Perú Faría. Pasó Perú. Perú perdió a Carrillo y pasó Perú. Sí, un premio demasiado grande para Perú que tuvo enormes dificultades para ganar en el partido. Que además lo pudo ganar estando arriba con un hombre de más. No supo liquidarlo. Es una mezcla de los errores en definición de Paraguay en los penales con la incerteza de Perú que parecía no querer ganarlo. Porque erró penales claves. Estuvo dos veces la definición. Pero bueno, la personalidad que mostró Paraguay en la cancha no la llevaron en la ejecución de penales con la eficiencia. Sus ejecutantes. Tres penales cerrados es imperdonable en una definición. Pasa Perú. El partido fue muy intenso. El mejor partido de la Copa América sin duda. Tres a tres. Iguales hasta el final. Debieron reejecutar todos los cinco de cada tanda. Y en el mata-mata Perú se va a las semifinales. Señoras y señores, oyentes, se ha finiquitado el partido.